¿Quién podrá quererte como yo te quiero amor? ¿Quién preguntó quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías, me atabas a tu piel Con ramos de besos y te dejabas caer Sobre los techos de ti Lluvia de otoño en abril Dejo esa nostalgia del domingo por llover De guitarra rosa y oxidado cáncer Para el mundo por llover Yo te desnudaba para ver como el mar Y el mar se enredaba en mis deseos de volar Íbamos tan lejos, cantinábamos a ver Nos traía al ángel y el boden amanecer Y se acostaba en tu piel Como cantitos y amor Tengo esa nostalgia del domingo por llover De guitarra rosa y oxidado cáncer Ay, 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 ay Tengo esa nostalgia del domingo por llover Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción que el viento nos cantaba del ayer Ya sabrá el viento cómo hacer para aceptar Que baile en mi celda con tus sombras sin parar Cómo he podido matar Cómo he podido matar Cómo he podido matar A quien me hacía soñar Tengo esa nostalgia del domingo por llover De guitarra rosa y oxidado cáncer Ay, 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 ay Cómo he podido matar Cómo he podido matar Gracias.